¿Qué tal amigos? Salidita hoy de estirar piernas, ¿eh? Aquí, cómo no, con Capitán Chias. Hoy estoy soltando, ¿eh? Disultando piernas, tranquilos, piernas pesadas, ¿eh? Cansadas. Hicimos el otro día, el martes en concreto, un ruto, una giornata, giornataccia, que dirían los italianos, muy guapa. Fuimos hacia Girona y volvimos. Evidentemente no en tren esta vez. Salió todo bien, todo en hora. Bueno, que salió todo bien, no. Pero bueno, en hora sí. Y la historia es que, bueno, hicimos un poquito la ida por la misma ruta, el track que hicimos con Velodrome. La ruta de la Gravel Series Comorebi que ellos tienen. Y aparte de gozarla, pues bueno, nos metimos un casi 300 kilómetros, 280 y pico. Y bueno, otra vez una ruta que volveremos a repetir porque esto y la Girona se está convirtiendo en un clásico. La verdad, aquí el amigo Gias ya lo tiene tan por la mano que hasta se fue con el buzo de Criterium. Le va cómodo. Bueno, yo fui con una Bolt similar a esta por todo el tema del almacenaje del bolsillo trasero que es una pasada. Bueno, por lo demás, hoy vamos a ver, que nos vamos hacia Colserola otra vez. Seguramente salida con Velodrome al mediodía y... ¡A pasorras en la bici! Paseo Mireia para arriba con el repecho este para lanzar con el paseo de las aguas de Barcelona. Bueno, ahí de Colserola y las piernas eso, ¿eh? Bueno, pasa que cuando estás fatigas de entrenamiento, al principio lo notas, pero cuando calientas ya no, ¿eh? Al cabo de dos horas, ya que ya carbura. Así que bueno, vamos a carburar que... Con los de Velodrome, con lo que andan, no es para menos. Con los de Velodrome, con los de Velodrome. Momento de entrenamiento. Obligado en toda salida. Panadería, bollitos, integrales, ¿eh? No os confundáis. Y bueno, sobre todo, lo interesante para después de la salida, ¿eh? Y a sacarle partido al bolsillo XL de la Bolt. Y soy gran fan, ¿eh? Sobre todo en Balance, bueno, dice mucho uso, pero en el día a día. Con este tiempo ya empiezas a usar la Bolt y... Te entran ganas también de ir sacando ese tipo de paradas. Otra cosa importante de la Bolt es el cinturón. Que esto sí que ha cambiado respecto al año pasado. El cinturón era fijo y este año pues lo han hecho como con broche. Entonces ese... Ponerte la cinta delante o atrás o el cinturón para sujetar la carga que llevas. Ahora la opción la tienes es que no te tienes que sacar de la camiseta. Ahora con este broche, pues bueno, es un quita y pon. Y si quieres ir más sujeto, te pones el broche por encima de la barriga. Y ya estás listo para rodar con la carga puesta. Bueno, paradita rápida en velódromes y ya listos para salir aquí con David y con Xavi. Que estrena bici Xavi, una Crux. Y David, pues bueno, estrena también una cosita guapa, ¿eh? La verdad que me gusta. La Aurum ese tubo gordito... La verdad que la ves en... Bueno, a David Mateo le queda muy bien la bici. La verdad que me he hecho de piropos, pero... Bici que sorprende. La iremos viendo. La verdad que me he hecho de piropos, pero... La verdad que me he hecho de piropos, pero... La verdad que me he hecho de piropos, pero... ojito con el senderito, madre de dios ojito con el senderito, madre de dios los senderitos que sacan sonrisas, madre mía, que diversión por favor, mucho flow, grave, fluido, 100%, rápido, izquierda, derecha, tirando peraltitos, uff, que gozada por favor colchelola es que es un pequeño paraíso aquí, ya lo conocéis que os he hablado de colchelola, pero suena un poco cliché pero es que no te cansas, vienes y disfrutón, disfrutón asegurado ¡Gracias! y el ritmo que va encima es con David, que se lo conoce al 100%, te tiras detrás suyo y vas a ir a votarlo ¡Gracias! bueno, ya nos hemos despedido ahí de David y de Xavi, ellos van para Belodron, para la tienda, nosotros con Uriol se queda en Barcelona y de dirección Castelldefels final de salida ya, ya casi en casa y bueno, con la merienda a cuestas, gracias a la Volt o al Bolsí XL de la Volt de Govic porque llevo ya unas, mira, cinco horitas así que nada, espero que os haya gustado el vídeo que hayáis disfrutado de todas las habilidades de un piloto de Superbike como Xavi Vierges y nada, sobre todo la gran compañía de Uriol y David Mateo ahí de Belodron así que nada, gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente ¡Gracias!